Saludos a la gente de Melipidia que esta noche está acá, acá está gente de Melipidia, hay gente de Santiago esta noche, hay gente de Santiago allá, gente de Talagante, allá señora, de Talagante usted, venga, cuando quiera no va, vaya a otro. Esta es una canción que se llama El Patullero 1229, la grabamos con mucho grito a todos ustedes. El Patullero 1229, la grabamos con mucho grito a todos ustedes. El Patullero 1229, el Patullero del Perú, la grabamos con mucho grito a todos ustedes. que luego fue el grado famoso a la venencia de la remera. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de la remera. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Gracias, gracias! A ver, vamos a decir la última canción Pero voy a regalar los que salgan a la pista Ya, vamos a regalar Pero a las parejas que bailan Les tengo un regalo Ya Les tengo un regalo a las parejas Que se atrevan a salir a bailar A ver si me lo trae Tráigame un bolsito Por favor, en un bolso negro ahí O voy a ir un moscalio Está todo este improvisado Vamos a buscar el premio Vamos a buscar el premio Así que prepararse en la pista Los bailarines Porque vamos a regalar hoy día A las primeras parejas que se atrevan a salir a bailar Acá están los premios Gracias Soy el secretario yo mismo Aquí están los premios Aquí los quiero ver Si se atrevan a la pista Esto suele irse más o menos ¡Así! ¡Vamos a la pista, la pista, la pista, la pista! Ya, la primera pareja que se tiene premio Vamos a regalar un disco En todo el regalo Con el show de hoy día Con ustedes con cariño Aquí los quiero ver la pista en medio Se invita en medio Vamos a la pista A bailar Y la palma Arriba Sí, 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 sí Llega la zona de la calle, que me encuentro tan solo y muy lejos de ti. Me promocan aquellos caminadores, vuelven a los caballeros de este dulce. ¡Tiene que bailar! ¡Hay premio, hay premio! Recuerdos todos tienen paisajes, niños que estoy mirando, y están los movidos. ¡Tiene que bailar! ¡Hay premio, hay premio! ¡Tiene que bailar! ¡Hay premio, hay premio! ¡Ay, del amor del barrio! ¡Hay de bailar! ¡Hay premio, hay premio! ¡Hay premio, premio! ¡Hay premio, premio! ¡Hay premio, premio! ¡Hay premio! ¡Y cuando lo hagas, aquí está bandero! ¡Buenos! 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 Llega la zona de la calle, que me encuentro tan solo y muy lejos. Y las manos arriba, las manos Vení Corazón de mí Y las manos arriba, las manos Vení Más cerca de mí Y los huevos se han ido a ver ¿Cuánto se les pide? Los espectadores me piden un TV regalo A bailar que viene a bailar en la pista Bailando, bailando en la pista Me piden más TV aquí para regalar Los que estén en la pista del premio Las señoras Estén en la valencia señal por acá por favor Llamo Chiquillo La que le pide a la rodeada que le tenga esa torta Y los huevos allí ¡Eh, eh, eh! Irritudo a las cortinas Irritudo a los huevos allí Llamo Chiquillo Y el trabajo arriba por favor Por qué quedan las dos de las tardes que encuentro las dos y lejos de ti. ¡Eso es! ¡Ahí está el apuntado en el fondo! ¡Ah! Como es que ya estás de donde te encontré. ¡Puede que ahora sí hay que decirle en el piso! ¡Ahí va! En el tiempo de las tardes que encuentro las dos y lejos de ti. ¡Dios! En el tiempo de las tardes que encuentro ya todo debe ser POLRIP. Me os ha hecho dar un mecanismo en el piso. ¡Ahí está el apuntado y ¿por qué quedan los dedos deми? ¡Eso es! En los ojos de galleta saque Şeyio. ¡Aprende la bolas gracias. Señoras, ¡Arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡El mínimo de la mujer es sortera! Ya, ¿vejo qué decidí, señora? Bueno, los que bailaron, ¿sabes viendo los que bailaron? Venga, ahora, ustedes, señorita. Veo uno para usted. Para usted, mi niña. Eso es. ¡Qué mala, señora! Usted, señora, usted que bailó también. ¡Qué mala, señora, que está allá! ¡Venga, me acabo! ¡Venga! Demá un aplauso a la señora también que bailó. Bailó, caray, ahí, cuando ya quería que le venga a sacar a bailar. Aquí está el CD. ¿Usted también bailó? Sí, también bailó. Ahí está el CD. De regalo, ya, mi niña. Ya, pero seguía, no hay problema. Oiga. Bueno, muchas gracias por la invitación a la municipalidad. Chao, chao, yo me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches, que yo les despido. Chao, chao. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Qué dice el público! ¡Otra, otra! ¡Otra, vámonos! Pero sí, pues sí, es nuestro, el local. Tiene una hermosa voz. Así que, antes de despedirnos, la última y nos vamos. Esta la vamos a cantar a capela. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Gracias!